Asambleísta Joel Abad tiene la palabra. Compañeros, compañeras, asambleístas, pueblo ecuatoriano, estamos conociendo la proforma presupuestaria enviada por el Ejecutivo. Debemos manifestar que es una propuesta legal tramitada desde esa instancia, pero los aspectos medulares quisiera explicar que son basados en las recomendaciones o políticas acordadas hace más de un año entre el gobierno del Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. Voy a demostrar que el presupuesto general del Estado recoge las recomendaciones o imposiciones del Fondo Monetario Internacional con el objetivo de obtener el dinero para el Estado. Pero en gran parte y en gran medida servirá para pagar los créditos de los organismos multinacionales, así como de los tenedores privados de la deuda. Para demostrar la veracidad de este hecho, me permito presentar la información del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en forma resumida, lo que publica el diario El Comercio del martes 6 de octubre del 2020, página 2, así como del diario El Universo el jueves 21 de marzo del 2019, en la página 1 y 7 de la edición correspondiente, en el acuerdo concertado con el Fondo Monetario Internacional que el gobierno del Ecuador se compromete a cambio de recibir más dinero para el financiamiento. me permito evidenciar cuatro compromisos con ese organismo multinacional. El primer compromiso en el mes de septiembre del año 2021 y 2022, el gobierno del Ecuador debe subir los ingresos o recaudaciones a 2 mil millones de dólares para financiar el presupuesto y para abonar obligaciones de la deuda, tanto de organismos multinacionales como el Fondo Monetario, Corporación Andina de Fomento, Banco Mundial y otros organismos. Para obtener estos 2 mil millones de dólares, entre otras posibilidades, el Fondo Monetario sugiere que el incremento progresivo del IVA del 12 al 16 por ciento hay que estar pendientes. Es en este marco que tiene que entenderse que el gobierno pretende hacer tres cosas. Se ha dicho el incremento del 12 al 16 por ciento del IVA que vendría a asfixiar la situación económica del país. La venta o entrega de activos que ya se encuentra en la proforma de este año y que el diario El Comercio, de edición del día martes 24 de agosto del 2020, en la página 2, dice que va a concesionar a privados desde Campos Petroleros, Corporación Nacional de Telecomunicaciones y el Banco del Pacífico, cuyo monto a recaudarse debe superar los 262 millones de dólares. El cobro de un aporte extraordinario de todas las personas que ganen más de mil dólares. Además que se propone el cobro de peaje y contazgo en las principales carreteras de la República. Segundo compromiso, recorte del gasto de 3 mil millones de dólares, lo que significa que esta inversión recortada resultará una desocupación para miles de ecuatorianos. más desocupación, más desempleo, las aspiraciones del pueblo ecuatoriano en este sentido se ven completamente truncadas. Tercer compromiso, el Ecuador tiene que recortar 600 millones de dólares en el 2021 al 2022, pero este recorte debe constar en el presupuesto de este año, además de reducir el gasto en salarios por 600 millones, de los cuales en el presupuesto que nos entregan el 22 de agosto del 2021 ya está recortado en la proforma 430 millones de dólares, lo que está destacado en la primera página del diario El Comercio, martes 24 de agosto del 2021. Cuarto compromiso con el Fondo Monetario Internacional, es noticia de primera página del diario El Universo en el que se plantea la reducción de subsidios, se plantea rebajar los subsidios del país del 3.5 al 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto en el 2021, lo que significa que habrá un ahorro de 2 mil 100 millones de dólares, monto que también servirá para que ellos, para lo que ellos denominan, honrar la obligación de la deuda externa. Sugerencias. Primera sugerencia, recuperar la plata, recaudar el dinero robado. Primero, quiero hacer mención en el presupuesto del año 2021 que nos acaba de enviar el Gobierno Nacional, es de 32 mil 948 millones de dólares. Si este monto del año 2021 le multiplicamos por dos años, la cantidad de los dos presupuestos sería de 65 mil 896 millones de dólares. Pero de acuerdo a los datos con la Organización de la Corporación Económica de la Unión Europea, se estima que el monto de perjuicios ocasionados al Gobierno llega a 70 millones de dólares y de los 70 millones de dólares, un sobrante de 4 mil 100 millones de dólares. Segunda sugerencia, verificar el gasto del dinero ingresado al país. Existen 38 mil 700 empleados de alto nivel que tienen un ingreso anual de 58 mil 100 dólares anuales, lo que significa un monto de 2 mil 448 millones de dólares. Quiero hacer observaciones generales. Existe una denuncia de los organismos responsables de la seguridad social del Ecuador, en el sentido de que existe un monto de las obligaciones del Estado que no constan en la proforma por 550 millones de dólares, situación que obliga a que el 10 y el 10 se deshagan una parte de sus activos o bienes. Con esta manifestación, compañeros asambleístas, se ensombrecen las esperanzas de los sectores sociales cuando vemos que no va a haber... Gracias, gracias, señor presidente. No va a existir reducción del desempleo. Existirá más migración, más miseria, más pobreza. Se limitarán a las universidades poder tener acceso a la gente más pobre. No habrá inversión para los campos donde está la productividad y una de las mejores formas para defender la dolarización. Sensibilidad. Queremos concienciación absoluta sobre lo que vamos a probar. Estamos con un pueblo desesperado luego de la pandemia, pero queremos reactivar la situación del país y dar mejores días para el Ecuador. Muchas gracias, compañeros.